este programa es presentado por una apuesta hace la diferencia jugará millonarios copa libertadores frente a palestino de chile palestino habitualmente juega en una ciudad que se llama arrancagua como la cancha está en pésimas condiciones en ese estadio perdió palestino 4-0 frente a bolívar de bolivia la colmebol le prohibió utilizar ese escenario el partido se va a jugar en coquimbo es decir visitantes serán los dos y eso es bueno para millonarios además la realidad de palestino en copa libertadores no ilusiona a nadie goleado por flamengo en río de janeiro y goleado en su casa por bolívar de bolivia en estas circunstancias millonarios no tiene margen no tiene mañana y viaja con la nómina completa por fin no hay ningún enfermo ningún lesionado todos están allá bueno vertel que tiene ligamentos cruzados y javier valencia que lleva un año por fuera pero digamos que de la nómina que no tiene graves lesiones ya todos están disponibles dependerá de no cometer errores en defensa de estar concentrados un equipo que está liquidado físicamente como millonarios tendrá que buscar marcar la diferencia en el primer tiempo para estar un poco más tranquilo e intentar administrar el resultado claro alguno dirá se necesitan varios goles por lo de la diferencia de gol millonarios tiene que pensar en puntos hoy antes que en diferencia de goles así que bueno creo que es una buena oportunidad para millonarios creo que va a ser la diferencia en ataque tiene con quien hacerla que es leonardo castro y creo que millonarios trae los tres puntos de chile teniendo en cuenta que por copa libertadores se vuelve a enfrentar en un par de semanas con el mismo equipo en el camping y a ese equipo hay que sacarle los seis puntos de los seis posibles betson una apuesta hace la diferencia a Gracias por ver el video.